de la semana. En las últimas horas especialmente hacia parte del centro del oriente, algunos puntos del sur y se extiende también hacia partes del estado de Michoacán. Hay que tomarlo en cuenta, hacia la porción del centro no se descarta la presencia de granizadas y este pronóstico se extiende hasta el día de mañana, así que hay que considerarlo. Veremos específicamente cómo estarán las temperaturas en algunos puntos del país. Para Hermosillo esperamos cielos parcialmente nublados con una máxima de 30 grados centígrados. Ensenada nublado igualmente Tijuana, Ensenada con 19, Tijuana alcanzando 17, La Paz con 27 grados, Zacatecas igualmente, Durango despejado con 30 grados, Monterrey con este importante descenso de temperatura el día de hoy tan solo una máxima de 9. Para Reynosa tan solo una máxima de 6 grados centígrados el día de hoy, cielo mayormente nublado y no se descarta la presencia de alguna llovizna. Tampico se ha probabilidad de lluvia con 18 grados centígrados y San Luis Potosí todavía despejado con una máxima de 31. Hacia la porción media, ya lo platicábamos, hay probabilidad de tormenta. Ciudad de México con 28 grados, Querétaro con 31, Pachuca alcanzando 27, Tlaxcala con 28, Puebla con 27, en Cuernavaca esperamos 31 grados, Toluca alcanzando 22 grados centígrados, Guadalajara con 32, Colima 30, Paratepique esperamos 27 y Aguascalientes 31 grados centígrados. Hacia Veracruz, 26 grados con cielo parcialmente nublado, Oaxaca alcanzando 30, Jalapa sí, probabilidad de tormentas también hay que tomarlo en cuenta con una máxima de 23, Tuxla Gutiérrez caluroso alcanzando 35 grados el día de hoy, Villermos y Campeche con 33, Mérida alcanzando 36 y para Cancún esperamos una temperatura máxima de 29 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri, regresamos contigo al otro lado del estudio. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm, participa en Imagen Televisión.